Bueno chicos, bienvenido de regreso. Esta última parte la voy a tratar de hacer bastante rápido. Como conversaba en el receso, este curso estaba hecho para cuatro días, full time. En consecuencia, hay muchísimo más material por cubrir que lo que yo puedo cubrir en el tiempo. Entonces la idea es que fundamentalmente ustedes se quedan con todas las transparencias. Después si tienen algún tipo de duda e inquietud, en cualquier lado sale mi página web. En cualquier lado está mi correo electrónico, mi cuenta de Twitter, mi cuenta de Facebook, mi cuenta de LinkedIn, mi cuenta de cualquier cosa. Me pueden conseguir por internet, ¿ok? Lo que voy a hacer ahorita va a ser dos cosas fundamentales. Uno, hablar de las dos tecnologías más importantes que son el LCC, el BCC. Dar una introducción de lo que es el multimodular, lever converter. Y después me voy a ir al control, ¿ok? Porque fundamentalmente lo que quiero cubrir son los aspectos más generales y más importantes. Después la integración de parques eólicos es algo sumamente específico. Que si ustedes en algún momento necesitan investigar un poco más, pueden ir a las transparencias o si no, buscarme a mí directamente, ¿ok? Pero entonces ese es el plan para lo que nos queda de tiempo aquí, ¿ok? Voy a hablar con un poco de introducción a Power Converters. Yo no sé si ustedes alguno tomó el curso de Power Converters, de Power Electronics. No sé si tomaron algún curso de eso. Los Power Converters se basan en el hecho de que, como su nombre lo indica, es convertir la potencia. Pero fundamentalmente es convertir la potencia desde el punto de vista de características, de cualidades de la potencia. Por ejemplo, cuando uno convierte de AC a DC, uno típicamente utiliza el concepto de rectificación. Uno dice, uno rectifica, pasa de una onda que es así a una que es una línea, ¿correcto? O está el concepto de invertir, que es al revés, que es ir de DC a AC. Sin embargo, ahí pueden ver ya las dos básicas propiedades de convertir potencia, pasar de DC a AC. Sin embargo, hay convertidores DC-DC, hay convertidores AC-AC. Cuando se preguntan, bueno, convertidor DC-DC, bueno, lo que estamos modificando son los niveles de voltaje. No hay más nada que se pueda modificar cuando estamos pasando de DC a DC. Cuando estamos pasando de AC a AC, ya la historia es un poquito más difícil, porque típicamente los convertidores AC-AC lo que convierten es una variable particular que es la frecuencia. Entonces, lo que quiero que entiendan es que el concepto de convertidor de potencia es cambiar las cualidades de la potencia. Pero el punto central es el dispositivo de conmutación. Realmente, para nosotros crear esos cambios en voltaje, esos cambios en frecuencia, esos cambios de continua-alterna, de alterna-continua, el centro es esto, unos switches. Esos switches, fundamentalmente, lo que hacen es abrir y cerrar. Una operación que es sumamente simple, pero que cerrando o abriendo yo puedo reconstruir ondas y cambiar las propiedades de esas ondas, cambiando la potencia. Entonces, aquí quiero que entiendan que el dispositivo más importante es el dispositivo de conmutación. Realmente, para HVDC, el boom, el desarrollo del HVDC es por la mejora en la cualidad y en las características de estos dispositivos de conmutación. Bueno, pero viendo el caso general, viendo el caso general, quiero que vayan entendiendo lo siguiente. Típicamente, cuando uno está trabajando con convertidores de potencia, hay dos opciones. El convertidor ACAC es que lo mencioné, que es simplemente cambiando frecuencia. ¿Esto se aplica muchísimo en dónde? ¿Dónde uno utiliza convertidores de frecuencia? ¿Para? ¿Qué máquina? La máquina de inducción, la máquina asincrónica. Uno utiliza variación de la frecuencia, que es la forma más sencilla de controlar la velocidad de una máquina de inducción. Hay otra forma de controlar la velocidad de la máquina de inducción, pero eso es más complicada. Y la forma más sencilla es utilizando el convertidor de frecuencia. Eso es correcto, está muy bien. Y fíjense en algo. Aquí tenemos otra, pasar de AC a DC. Bueno, y ahí es donde tenemos las actividades de rectificación y la actividad de inversión. Realmente, el convertidor de frecuencia tiene mucha aplicación en el control de máquinas. La rectificación y la inversión son fundamentalmente como interfaces entre fuentes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un motor de continua, tenemos que utilizar esa rectificación. O si nosotros tenemos un sistema fotovoltaico que trabaja en DC y queremos entregar en la red AC, entonces necesitamos un inversor. Este casi nadie lo ha visto. ¿Ustedes han visto alguna vez DC-DC? ¿Dónde se utiliza DC-DC? ¿Alguien que me diga una aplicación rápida? ¿En dónde? Ah, sí. ¿Por ejemplo? ¿Más detalles? Ajá, fuentes conmutadas, sí. Pero, bueno, si es que eso es una aplicación electrónica. Yo estaba hablando un poquito más de electricidad de potencia. ¿Dónde más? Reguladores de baterías. Correcto. ¿Alguna otra? ¿Exitaciones de máquinas? El rectificador, las máquinas se utilizan típicamente en un rectificador controlado. O sea, se utiliza es esto. Se utiliza AC, se rectifica y eso es lo que se le inyecta. Es más simple que utilizar un DC-DC. ¿Dónde más? ¿Renovables? ¿Renovables? ¿En dónde? En el sistema fotovoltaico. Realmente los DC-DC converters han tenido bastante auge en investigación y desarrollo. Es por los fotovoltaicos. Porque yo no sé si ustedes lo saben, pero la celda fotovoltaica tiene una curva que es altamente no lineal. Y la condenada, si uno le pide un voltaje y una corriente que no es adecuado, no le está extrayendo la máxima potencia. Entonces, el concepto del seguidor, el punto de máxima potencia, es que uno carga la celda fotovoltaica con el valor de voltaje y corriente adecuado para sacar la máxima potencia. Entonces, lo que ha hecho que nosotros utilicemos mucho los DC-DC converters es la fotovoltaica. Sin embargo, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tengo yo, yo les mencioné que yo estoy metido en el lío de la DC para sistemas de distribución. En sistemas de distribución usted utiliza un transformador de distribución y esos son baratos. Todo el mundo se consigue un transformador de distribución. Por ahí en los postes voltea para arriba y veo un transformador de distribución. Pero para hacer un DC-DC converter para distribución es un gran problema. Porque el DC-DC converter que se utiliza para los fotovoltaicos es unidireccional. Es decir, que la potencia la genera la fuente fotovoltaica y la potencia va para allá. En cambio, en sistemas de distribución no necesariamente. Porque si yo estoy hablando de redes activas, los flujos de potencia pueden cambiar de dirección. Entonces, el último boom, el último fashion para los DC-DC converters es hablar de DC-DC bidirectional. Es decir, que pueden cambiar la dirección el flujo de potencia. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Necesitas algo? Ah, ok. Ah, ya, ya. Ok. Bueno, lo que quiero ponerme aquí a explicar es que el proceso de apertura y cierre de los interruptores es lo que va a generar ondas. Yo no me voy a poner a explicar todo esto porque esto sería un curso de Power Electronics. Lo que sí quiero que entiendan es lo siguiente. En sistemas eléctricos nosotros queremos una onda sinusoidal perfecta. Eso es casi imposible. Lo que nosotros podemos hacer con dispositivos de conmutación es tratar de reproducir una onda que se parezca a la sinusoidal. Si nosotros utilizáramos dos switches, lo más parecido que nosotros podríamos crear para una onda sinusoidal sería esto, ¿verdad? Lo ven, un positivo y un negativo. Y ustedes dirían, bueno, eso es un semiciclo positivo y uno negativo y funciona y listo. Pero si nosotros quisiéramos hacerlo más aceptable, yo no sé si ustedes se dan cuenta de algo bien interesante. Esto serían dos switches. Uno cierra para arriba, uno cierra para abajo y listo. Pero si nosotros quisiéramos empezar a parecernos un poco más aquello, no sé si se dan cuenta que ahora necesitaríamos más conmutación y más dispositivos que cierren y abran para lograr esa onda. ¿Me siguen o no me siguen? El querer es aquello, la visión es aquello, lo que yo puedo lograr es algo más o menos como esto. ¿Ok? Ok, yo no sé si ustedes se recuerdan de los diferentes tipos de dispositivos de conmutación. Cuando yo les hablé de los SCR, de los TRIAC, de los IGBT, de los GTO, son esas pequeñas cucarachitas que se utilizan para conmutar. Son dispositivos de electrónica de estado sólido que utilizan semiconductores y algunos de ellos pueden operar por una señal o no. ¿Me siguen o no me siguen? Típicamente hay dos tipos de dispositivos. Uno, que son los dispositivos que son dependientes de los parámetros y otros que son independientes de los parámetros. Cuando nosotros estamos hablando de TIRSTORES, uno está hablando de la tecnología más vieja y estamos hablando de dispositivos que conmutan por el cruce por cero de la señal de voltaje. Yo no sé si ustedes se recuerdan, un rectificador de media onda era aquel que hacía así. ¿Se recuerdan? Era nada más pasar la parte negativa a la parte positiva. Y era porque estábamos utilizando un rectificador, utilizando diodos. Y esos señores lo único que hacían era que conducían o no conducían. Y utilizando la topología, lo de abajo pasaba para arriba y se generaba la rectificación. ¿Me siguen o no me siguen? Esos son dispositivos que pueden ser obtenidos por conmutación de línea. Los que me interesan a mí son estos. Los más modernos son GTO, IGBT, etcétera, que son dispositivos que son computados a intención. Que tienen una patica que se llaman gate, la compuerta. Y que yo puedo inyectar una señal ahí. Los triax, usted le podía inyectar una señal para decirle, ¡Actívate! Pero él se tenía que desactivar por señal cuando el voltaje llegara a cero. ¿Me siguen o no me siguen? En cambio, el IGBT y el GTO no. Yo al IGBT le puedo decir, ¡Ciérrate! Y después puedo decirle, ¡Ábrete! Y eso genera la intencionalidad del switch. Lo cierro cuando quiero, lo abro cuando quiero. ¿Ok? Bien. Entonces aquí tenemos símbolos. Tienen que aprender que estos son los símbolos para dispositivos de conmutación. En este caso son los tiristores. Y los tiristores son utilizados para esto, lo que se llaman técnicas de conmutación para convertidores. El primero que nosotros les voy a presentar es este que está aquí. Este que está aquí es un dispositivo de conmutación. Tiene un áno de un cátodo positivo o negativo y una señal que permite abrir o cerrar. Esa tecnología ha ido cambiando en el tiempo. Y utilizando series y paralelos de esos dispositivos, yo puedo crear los bancos y puedo crear las ramas de ese banco para obtener más voltaje, para obtener más corriente. ¿Ok? No me voy a parar aquí en detalles. Lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Los dispositivos, cuando uno los puede cerrar y abrir cuando uno quiera, como el IGBT y el GTO, entonces yo puedo utilizar un esquema de sintetización de la señal. Fíjense en algo. En color azul, ustedes van a ver algo aquí que sería el voltaje en corriente alterna. Este es el seno que yo quiero tener. ¿Y qué es aquello en rojo? En rojo es lo que recibe el nombre de una señal de modulación de pulso. En rojo, yo lo que estoy haciendo es utilizando estos, cerrando y abriendo estos dispositivos a partir de estas fuentes de corriente continua. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿y para qué sirve eso? Bueno, porque utilizando esa señal de modulación yo puedo reconstruir esa señal de color azul. Este funcionamiento basado en dispositivos de conmutación a voluntad IGBT y GTO es lo que recibe el nombre de un Voltage Source Converter. Fundamentalmente yo quiero y amo los Voltage Source Converter porque resulta que ellos me dejan controlar esto, P y Q de manera individual y como yo lo desee. ¿Por qué? Porque yo utilizando la técnica de sintetización de PWM yo puedo controlar sobre todas las variables para controlar P y Q. Les voy a presentar una comparación. La primera tecnología son los que se denominan conmutados por cruce por cero y la segunda tecnología son los BSC. Fundamentalmente esta tecnología ha sido dominante. ¿Por qué esta tecnología fue dominante? Porque fundamentalmente los dispositivos directores bajaron muchísimo de precio, aumentaron muchísimo de potencia, aumentaron muchísimo de voltaje y eso hizo que lográramos aquellos sistemas HVDC de 2.000, de 3.000 megavatios. Hace algunos años la tecnología de los dispositivos de conmutación forzada, es decir, IGBT y GTO comenzó a aparecer y los costos comenzaron a bajar, pero más allá de los costos es que la fabricación de estos mejoró y entonces la corriente y la potencia que pueden manejar han ido aumentando. Entonces fundamentalmente el LCCC es una tecnología que está, nosotros lo instalamos en el interconector oeste del Reino Unido, pero es una tecnología que va de salida. La tecnología que está entrando, y esta es la tecnología que yo les mencioné que estamos utilizando para el Mar del Norte, para los parques eólicos, es el BCC. ¿Ok? Modelación, diferencia entre esto y esto. Bueno, si yo tengo que utilizar un sistema HVDC, yo tengo una estación rectificadora y una inversora y en el medio hay una línea de transmisión. El problema es que si yo utilizo el LCC, la variable que puedo controlar es la corriente. Esto se modela como si fuera una fuente de corriente, que es muy diferente a este, este es el controlable, este es el que a mí me encanta. Fíjense, estos son dispositivos de conmutación por la puerta y en esto y aquí la variable de control es el voltaje. Y esto es lo que me permite, les mencionaba anteriormente, el control de la P y la Q de manera independiente. ¿Ok? No voy a perder mucho detalle, lo que sí quiero que vean es lo siguiente. Aquí hay diferentes aplicaciones, dependiendo de donde nosotros estemos trabajando, en función de voltaje y corriente. Los sistemas HVDC se han caracterizado porque nosotros hemos ido incrementando muchísimo el voltaje. De hecho, ya hay sistemas que están previstos para 1100 KB en corriente continua. Sin embargo, la corriente por dispositivo no ha logrado incrementarse mucho. Entonces, el sistema HVDC todavía le faltan algunas cosas por mejorar. Aumentar todavía la capacidad de transmisión. Todavía nosotros estamos trabajando con sistemas, el que les presenté en China, de 1100 KB, estamos alrededor de 11000 megavatios. Si ustedes se ponen a ver, 11000 megavatios son 11 giga, que si se quiere es una potencia moderada para la potencia instalada que se encuentra en China. ¿Ok? Voy a moverme más adelante. Multilever Converter. Fíjense en algo. ¿Qué es esto, esto y esto? ¿Se recuerdan que les presenté la onda azulita? La onda azulita es simplemente el seno que yo quiero obtener. En rojo les presenté el PWM, que es la onda que me permite a mí sintetizar, cerrar y abrir esos switches para tratar de generar algo que se parezca al azul. Sin embargo, si yo tengo solamente dos interruptores, lo que yo puedo hacer es generar más positivo y el negativo de voltaje. ¿Me ven o no me ven? Si yo logro introducir un tercer punto o polo de conmutación, entonces ya yo puedo switchar entre positivo cero, positivo cero, positivo cero, cero negativo, cero negativo, cero negativo. Y yo no sé si se dan cuenta que se comienza a sintetizar esto. Cuando usted agarra esa señal y la pasa por un capacitor, empieza a parecerse más y más a la onda sinusoidal. Pero ¿qué pasa si nosotros en vez de tener un solo positivo y un solo negativo y un cero, empezamos a colocar más y más y más y más? Bueno, que voy a tener más opciones. Entonces, si yo quiero switchar cero voltios, me quedo aquí. Si yo quiero obtener este pedacito, me muevo para acá. Si quiero obtener este otro, me switcheo para acá y así voy. ¿Lo vieron? ¿Qué ventaja tiene de esto con respecto a aquello? La señal ya de una vez se parece más a una onda sinusoidal. Perturbaciones armónicas disminuidas tremendamente. Pero además de eso, ¿qué otra cosa ven ustedes? ¿Qué otra ventaja ven? Allá ustedes tienen nada más un positivo y un negativo. ¿Lo ven? Aquí ustedes tienen una serie. Allá, si usted quisiera 1100 KB, necesita 1100 KB para arriba y 1100 KB para abajo. Y este switche va a tener que aceptar los 1100 KB de un solo golpe. ¿Lo ven o no lo ven? En cambio, aquí usted puede utilizar 1100 KB de un KB cada uno. Y entonces, cada pasito, cada fuente de voltaje sería de un KB. Yo no sé si ustedes ven que desde el punto de vista de construcción, aunque es más complicado porque requiere más switches, los voltajes individuales para la producción son voltajes más pequeños. Entonces, desde el punto de vista de costos para la implementación de esto, se reduce. Sin embargo, hay otra serie de situaciones, como por ejemplo que ahí se aumenta el número de interruptores, el número de etapas, y en consecuencia el control se hace un poco más complicado. Pero esto es la tecnología que ya ha llegado al mercado y está dominante. El multilevel converter, lo que se basa en eso. Tenemos que para generar el mismo voltaje, tengo módulos individuales. Y ahora el control se está haciendo de una manera más sencilla. Fíjense en algo. Yo aquí estoy sintetizando la señal de alterna. Y la señal de alterna la estoy obteniendo de un nivel de corriente continua. ¿Me siguen o no me siguen? Aquí es un solo nivel de corriente continua. Aquí son niveles individuales. Si yo creo control para cada uno de ellos de manera individual, entonces simplifico el problema. Multilevel converter se basa en eso. Utilizar múltiples módulos para generar el máximo nivel de voltaje. Esa es la tecnología que estamos desarrollando. Eso es lo que estamos haciendo. No me voy a poner aquí con muchos detalles. Sí, aquí les quiero presentar algunos de los números para que comparen tecnologías. Fíjense. Esto es tecnología ABB 1997, dos niveles. Fíjense las pérdidas por convertidor. Ahí estamos hablando de porcentaje de la potencia nominal. Y fíjense en algo. Miren la frecuencia de switcheo. 1950 Hz. Este fue el proyecto de Gotland y estábamos hablando de 3% de pérdidas. Fíjense. 2015 es la cuarta generación de la tecnología ABB, la tecnología HVDC Lite. En este caso estamos hablando ya no de MMCC, sino la nueva, la más vanguardia del MMC, que es simplemente, además de utilizar múltiples módulos en serie, también utilizar combinaciones en cascada. Pero fíjense en esto. Uno, las pérdidas ya están por el 1%. Segundo, la frecuencia está alrededor de unos 150 Hz. Comparado con 1950 Hz, la frecuencia es mucho más baja. ¿Cuál es la idea de disminuir la frecuencia de conmutación? Que cada vez que usted cierre y abre el interruptor, usted está perdiendo potencia. Cada vez que usted cierre y abre, está generando un transitorio. Y ese transitorio genera pérdidas de energía. Entonces nosotros quisiéramos disminuir estas pérdidas y fundamentalmente relacionarlo con la frecuencia. Esto es la evolución en el caso de la tecnología ABB. Ok. Lo otro. Yo ahorita les presenté el multilevel converter. El multilevel converter es cómo es la topología dentro del convertidor. Eso es la tecnología dentro del convertidor. Después viene cómo se combinan los convertidores. Entonces, permíteme presentarle cuál es la clasificación de configuraciones de sistemas HVDC. Podemos hablar de sistemas monopolar. Podemos hablar de sistemas bipolar. Podemos hablar de sistemas multiterminal. Si con mi explicación durante la presentación histórica no lo entendieron, déjenme hablarle de lo siguiente. Si ustedes ven el sistema monopolar, ¿qué característica tienen? Bueno, un terminal está a potencial y el otro terminal está conectado a referencia. Y si está conectado a referencia, el voltaje debería ser ¿cuánto? Cero. ¿Me siguen o no me siguen? Típicamente, el polo en un sistema monopolar es negativo. ¿Por qué es negativo? Para evitar la corrosión que se genera con la circulación de corriente. Porque si ustedes se dan cuenta, la corriente va a tener que circular en este lazo. Y la corriente tiene que circular tanto por el conductor como por el retorno de tierra en este caso. Y eso genera corrosión en los puntos de conexión a referencia. Por eso se utiliza un polo negativo. Yo no sé si ustedes ven la diferencia de esto. Este es un sistema bipolar. ¿Por qué se llama sistema bipolar? Bueno, tenemos referencia aquí. Este es el punto de cero voltios, ¿verdad? Tenemos un punto hacia arriba y un punto hacia abajo. Aquí nosotros podemos tener más 500 KV. Y aquí tenemos más 500 KV, pero está al revés. Entonces, este sería el terminal negativo. Sería menos 500 KV. ¿Lo ven o no lo ven? El sistema bipolar se caracteriza por tener dos conductores energizados con polaridades diferentes. Simplemente, aquí uno de ellos es el activo que está energizado por este y el otro es simplemente el retorno. ¿Lo ven o no lo ven? Yo no sé si ustedes se dan cuenta que el monopolar y el bipolar tienen características constructivas diferentes. Típicamente, en el pasado, cuando se estaba generando un sistema bipolar, se progresaba en el tiempo. ¿Me explico? Primero, nosotros instalamos primero un monopolo y si este sistema iba a ser finalmente de 1000 MW, el primer polo era de 500 MW y utilizaba un solo conductor. Y después construía el siguiente polo y lo energizaba. Y cuando lo energizaba, 500 por arriba y 500 por debajo me dan los 1000 MW. Yo no sé si ustedes ven que el sistema monopolar se utilizaba en el pasado como un proceso constructivo para llegar a un sistema bipolar. Y el sistema bipolar a mí me gusta mucho. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que ese sistema bipolar tiene una característica bien, bien bonita de redundancia. Fíjense en algo. Imagínense que tenemos un sistema monopolar. Este es un sistema de 500 MW. Y súbitamente ocurre una falla ahí. ¿Quieren línea de transmisión o quieren convertidor? ¿Dónde quieren la falla? En cualquier sitio. ¿Qué va a ocurrir? Ocurre una falla. ¿Cuando ocurre la falla, qué es el paso siguiente? ¿Cómo? Desconexión, ¿cierto? Deben de haber unos dispositivos, detectan la falla, abren. Si yo abro esta línea, se pierde la producción de potencia, ¿cierto? Porque el envío de potencia, porque ya no hay un camino por donde pasar la electricidad. ¿Lo ven o no lo ven? Miren el sistema bipolar. Imagínense que de repente sucede una falla aquí. Este es un sistema que tiene 500 aquí arriba y tiene 500 aquí abajo. Si yo abro esta línea, este convertidor se queda en abierto, este convertidor se queda en abierto. Pero este convertidor, ¡papam! Sigue transmitiendo energía por aquí. ¿Lo ven o no lo ven? Bien, el sistema bipolar a mí me encanta muchísimo porque permite algo que se llama la operación asimétrica. La operación simétrica es que la corriente que viene por aquí es igual a la corriente que viene por acá. Y la corriente que pasa por el neutro sería ¿cuánto? Serapio angulo. Cero. ¿Me siguen? Bien, pero si ocurre una falla, yo saco de operación un polo completo y el sistema bipolar se me transforma en un sistema monopolar. En vez de transmitir el 100% de la potencia, paso a transmitir el 50% de la potencia. ¿Me siguen? Entonces, el sistema bipolar tiene una característica muy bonita y es que me permite un aumento de la seguridad porque pese a que ocurra una falla, voy a disminuir la transmisión, pero voy a continuar la operación de la red. ¿Me siguen o no me siguen? Entonces, ya entendieron que es un monopolar, ya entendieron que es un bipolar. Estas dos configuraciones son las más básicas, las más generales que ustedes pueden obtener. Me voy a presentar aquí algunas diferencias. El sistema monopolar inicialmente se basaba en un solo conductor y el retorno se efectuaba por tierra. ¿Qué desventaja tiene el retorno por tierra? Ajá, sí, otra más. Ajá, siga. Vamos bien. Estamos mal, pero vamos bien. ¿Se crearía una campana de atención a la que conecta el punto a tierra? Se lo voy a poner más sencillo. En el momento en que haya una falta, bueno, si fue su sistema aislado, ¿por qué va a estar? Se lo voy a poner más sencillo. La tierra se diseñó para transmitir corriente. Los cables de cobre, los cables de aluminio, los cables de acero se diseñaron para transmitir energía. Cuando uno utiliza el retorno por tierra, eso es el modo más ineficiente de transmisión que hay. Porque fundamentalmente la resistencia del terreno depende de lo que es el terreno. Y en consecuencia la caída de voltaje en operación, en state-state, va a depender de la resistencia del terreno. Entonces, esto nos gusta mucho porque aquí abajo esto no es ideal, sino que hay pérdidas. Entonces, lo que típicamente se suele usar es esto, que es el monopolo con retorno metálico. Es decir, utilizar dos cables. Un cable de ida y un cable de regreso. Sin embargo, eso no es tan atractivo como un sistema bipolar. Porque cuando nosotros utilizamos el sistema monopolar, el otro cable lo que está haciendo es un pedazo de retorno y no está contribuyendo a la producción de potencia, al transporte de potencia. Entonces, fundamentalmente, esto se ha utilizado, pero no es lo ideal. La gran mayoría de los sistemas comerciales instalados a nivel mundial utilizan un sistema bipolar. Y les puedo decir algo. El sistema bipolar, este aterramiento, no se utiliza en operación normal. En operación normal, la corriente por ahí, ¿cuánto es? Zero. Por ejemplo, en parques eólicos offshore, esto que está aquí, se resuelve utilizando el mar. Imagínense que el cable positivo falla. Se sale el positivo de operación. Entonces, yo me quedo operando con el cable negativo y utilizo el mar y el camino de retorno por tierra. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué ahora sí te gusta el mar? Porque el mar es agua salada. Y el suelo, como cuando está en contacto con agua salada, se hace más conductor. Entonces, las pérdidas, aunque hay pérdidas en el retorno por tierra, no son comparables con esta. Las pérdidas aquí son mucho mayores comparadas con las que cuando estamos hablando con offshore. Bueno, monopolar, bipolar. ¿Qué es esto? Esto es, aquí tengo un sistema bipolar, aquí tengo otro bipolar, y aquí tengo otro bipolar. Y entre ellos hay conexión. Eso se llama multiterminal. Cuando uno tiene la conexión de más de dos terminales, eso es un multiterminal. Voy a pasar esto rapidito, que esto fue lo que expliqué. Ustedes pueden leer toda esa tontería. Sin embargo, fíjense en lo siguiente. Voy a pararme con los sistemas multiterminales. En este caso, imagínense que cada uno de ellos son sistemas bipolares. Entienden que este sistema que está aquí, este sistema, este sistema y este sistema. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que ahí hay cuatro terminales. ¿Y en qué forma están conectados esos cuatro terminales? Yo no sé si ustedes lo pueden ver, pero aquí, aquí, aquí y aquí hay diferentes voltajes. Este es el voltaje de C1, este es el voltaje de C2, este es el voltaje de C3, este es el voltaje de C4. O bueno, si no lo ven así, vean lo siguiente. Imagínense que la corriente sale de aquí. Regresó al mismo punto. ¿Cómo se llama cuando la corriente sale de un mismo punto y regresa al mismo punto? Un lazo. Y en un lazo significa que todos los dispositivos están en serie. Cuando todos los dispositivos están en serie, yo puedo aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. La sumatoria de todos los voltajes alrededor del lazo es igual a cero. Entonces, esta configuración que está ahí, recibe el nombre de una configuración multiterminal en serie. Para serles sinceros, esto no se suele utilizar. ¿Por qué no se suele utilizar la configuración serie? Bueno, primero porque todos comparten la corriente. Entonces, el nivel de potencia que se estaría manejando tendría que estarse moviendo por todo el mismo sistema. Y segundo, que entonces la controlabilidad... Recuérdense de algo. Este es Voltage Source Converter. Voltaje, fuente de voltaje para el convertidor. El modelo de esto es una fuente de voltaje. Entonces, si yo tengo cuatro fuentes de voltaje en serie, empieza a aparecer como el problema de René Turi. Que tengo cuatro fuentes en serie y para controlar el flujo de potencia se transforma en un lío. Entonces, esto no es lo que típicamente se utiliza. Lo que típicamente se utiliza es esto. ¡Tatán! ¿Qué es esto, mis estimados? Fíjense, utilicé colores. A mí no me gusta mucho utilizar colores. Yo prefiero blancos y negros, pero bueno. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay unos que están en azul. Y aquí hay otros que están en rojo. Porque resulta que hay un positivo y un negativo. Y se pueden dar cuenta que este está contribuyendo con corriente. Este está contribuyendo con corriente. Este está contribuyendo con corriente este nodo. Y este está contribuyendo con corriente este nodo. Cuando usted hace la suma de esas corrientes en ese nodo, eso significa la famosa ley de corrientes de Kirchhoff. Y eso da igual a cero. Lo interesante es que ustedes vean que aquí hay un nodo en positivo, un nodo en negativo. Y eso quiere decir que este, este, este y este están en paralelo. Eso es la configuración multiterminal en paralelo. Esta es la configuración que nosotros deseamos. Esta es la configuración que utilizamos en Agra. Esta es la configuración que los chinitos han utilizado ya con los tres y los cinco terminales. ¿Por qué se utiliza esto? Bueno, porque resulta que estas líneas que ustedes ven aquí tienen resistencia porque son las líneas de transmisión. Y entonces, para yo controlar la corriente que viene por aquí, por aquí, por aquí, yo lo que hago es controlar el voltaje generado por el convertidor. Entonces, desde el punto de vista de controlabilidad, es más sencillo utilizar Voltage Source Converter en configuración multiterminal y de tipo paralelo. ¿Me siguen o no me siguen? Fíjense, aquí tenemos otra configuración. ¿Qué configuración es esta? Sigue siendo una configuración, en este caso son, ¿qué tipo son estos? Monopolos. Pero estos son monopolos y los monopolos están conectados en forma radial. Porque si yo pierdo esto, pierdo este convertidor. Aquí no hay múltiples caminos para ir entre generación y demanda. Esto es una configuración de tipo radial, que es muy diferente a esta que está aquí. Esta configuración que está aquí es, otra vez, un sistema multipolar, monopolar, pero este sistema, en este caso, es una configuración en red. ¿Por qué es una configuración en red? Bueno, dependiendo de cómo yo cierre o abre esos cables, yo puedo cambiar los flujos. Conclusiones. Quiero que entiendan lo siguiente. BSC podría ser utilizado en forma homopolar, metálico o con retorno por tierra. Puede crearse configuraciones paralelos o series. Si estamos trabajando en configuraciones paralelos, yo puedo hablar series o redes malladas. Quiero que entiendan lo siguiente. Todos los sistemas multiterminales instalados hasta este momento están basados en esta topología. El caso de lo que está instalado en China, los tres terminales y los cinco terminales, están fundamentalmente en forma paralela, en forma radial. Si una de las estaciones convertidoras sale, el sistema pierde la capacidad de transmisión. ¿Por qué todavía no hemos hecho configuraciones malladas? Porque las configuraciones malladas requieren que tengamos el interruptor. Y todavía no tenemos el interruptor operando. Una cosa que les quiero decir es lo siguiente. Aunque ya desarrollamos el interruptor, el interruptor que tenemos es de medio voltaje. No es de 500 KB. Entonces todavía estamos desarrollando la tecnología para el interruptor de alto voltaje. Hay gente que está trabajando en algo que se denominan convertidores de falla tolerante. ¿Han oído hablar de esa expresión alguna vez? Eso es un convertidor, un rectificador o inversor que usted le aplique un cortocircuito en terminales. ¿Y qué va a hacer el convertidor cuando tiene cortocircuito en terminales? Seguir funcionando. Pero no se va a quemar. El convertidor se quema si tengo sobrecorriente. ¿Se recuerdan? Si yo tengo un controlador que se dé cuenta que hay una falla y yo mantenga mi corriente menor a la corriente máxima, no se quema. Eso se llama un convertidor de falla tolerante. Esa es una tecnología que se ha tratado de desarrollar, todavía se está desarrollando, para tratar de aliviar el problema de que todavía no tenemos eficientemente, efectivamente, un interruptor DC de alto voltaje. ¿Me siguen? Ok. ¿Quieren calor? Ok, chicos. Esta presentación le voy a ir bien, bien rápida, porque es mayoritariamente ilustrativa sobre dispositivos. ¿Alguno de ustedes ha estado en subestaciones eléctricas? Sí, ¿verdad? Han paseado y han visto los interruptores, los transformadores, todo aquello. En corriente continua los dispositivos son un poquito diferentes. Eso que está aquí es un sistema, en este caso tenemos un sistema monopolar, y fíjense que aquí tenemos, uno, la salida de la línea, tenemos el filtro DC, tenemos los convertidores, control, esta barra está del lado AC, y es que tiene que estar del lado AC porque aquí hay unos transformadores. Y los transformadores nada más trabajan en AC. ¿Cuál es la idea? La idea es que voy a hacer un paseo muy rápido por una subestación convertidora. En las subestaciones convertidoras nosotros vamos a encontrar un patio de conmutación del lado AC y un patio de conmutación del lado DC. Voy a conseguir una parte para filtros AC, una parte para filtros DC. Tenemos transformadores que se utilizan, dependiendo del tipo de subestación, pueden ser de dos o tres devanados, dependiendo del tipo de convertidor. Y tenemos la parte de convertidor. Ok, ya les presenté que hay múltiples configuraciones, me voy a ir por una muy básica, voy a ir con esta que tiene el lado AC aquí, el lado DC, tiene una línea, tiene los convertidores, tiene los filtros. Miren cómo es la vista general de la subestación. ¿Qué pueden ver ustedes de esta subestación? Bueno, estos equipos les deben de ser familiares. Estos son los dispositivos aquí de medición, de protección contra sobrevoltaje. Está en la salida o la entrada de corriente alterna. Tenemos barra, más dispositivos de conmutación. Llegamos aquí, están los transformadores. ¿Y dónde se nota la diferencia? ¿Dónde se nota la diferencia entre el sistema HVDC y el sistema DC? Aquí. Que aquí resulta que está como el 95% del costo de la subestación. Porque allá adentro es donde está el convertidor, donde está el famoso convertidor y donde está todo el dinero de la subestación. Vamos a ver algo. Bueno, este es el sistema monopolar, esta es una visión isométrica de una estación convertidora monopolar. Tenemos aquí nuevamente la caja del convertidor, tenemos los dispositivos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde está la parte DC? Denme un segundito y ya les voy a presentar la parte DC. En este caso tenemos lo siguiente. Bahía de AC, que es este verdecito que está aquí. Tenemos en anaranjado los filtros del lado AC. Tenemos los capacitores del lado AC. ¿Por qué capacitores? Porque si estamos utilizando LCC, y esta es una subestación basada en LCC, es una subestación para convertidores DC, pero utilizando conmutadores conmutados por línea. Necesitamos capacitores para la potencia reactiva. Tenemos aquí transformadores, los transformadores están de este lado. Tenemos el convertidor, están metidos aquí. Y del otro lado, fíjense que es sencillo. Lo que sale aquí es una sola torrecita y aparece un solo cable. Porque en este caso estamos hablando de la evacuación de un solo polo de este sistema DC. Fíjense, esta es una vista de una de las subestaciones. Fíjense el tamañito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué precioso! 600 metros por 360 metros. Si se dan cuenta, la parte de AC es donde fundamentalmente se ocupa más espacio. Porque la parte de AC requiere mayores distancias de separación, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense aquí, aquí es donde está la parte bonita, aquí es donde está la parte del inversor. Ya vamos a entrar, el inversor y el rectificador, ya vamos a entrar allá adentro. Ok, otra vista de la subestación, bien bonita la subestación, más vista de subestaciones, 3000 megavatios. Vista de un sistema HVDS clásico. Ta, 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 ta. Ah, aquí se ven los dispositivos por localización. Ok. Cuando nosotros entramos, ¿se recuerdan esta caseta, no? Esta es una caseta. Eso es una casa. Adentro están los dispositivos rectificadores e inversores, ¿verdad? Los de conmutación. Y yo resulta que esto tiene un gran problema. Aquí adentro yo estoy trabajando en continua con alto voltaje. Y ese alto voltaje yo lo tengo que pasar desde afuera. Entonces, la primera diferencia que ustedes van a notar en una estación convertidora es esto. ¿Ven esto? ¿Saben qué es eso? ¿Se recuerdan que los transformadores usan bushing? ¿El bushing para qué se utiliza? El bushing es un aislamiento. Resulta que usted tiene la cuba, que es la caja donde está el transformador. Y para separar partes activas y no activas, es decir, energizadas y no energizadas, usted necesita aislamiento. ¿Se recuerdan? Bueno, resulta que yo allá afuera tengo voltaje AC y tengo que pasarlo adentro. Utilizo un bushing, paso la pared, paso el bushing y de aquí subo a los dispositivos de conmutación. ¿Me siguen o no me siguen? Fíjense algo bien interesante. Como esto está a alto voltaje, yo tengo que separarlo de las partes no energizadas. Típicamente lo que se hace es que se guindan del techo hacia tierra. Es decir, que estas columnas de aislamiento que ustedes ven aquí están conectadas en el cielo. Y esto que está aquí es esta rama serie de dispositivos de conmutación. Si ustedes agarran una de estas cajitas y van aquí, resulta que ustedes van a ver los dispositivos de conmutación. Claro, no se ve claramente porque este es el dispositivo de conmutación individual. Este es el individuo, este es el dispositivo de conmutación que cierra y abre, pero cientos o miles de ellos constituyen todo el nivel de voltaje que yo tengo que invertir o rectificar. ¿Lo ven o no lo ven? Qué bonito, qué bonito. Vamos a ver otras fotos. Estos son los filtros a refrigeración, sí, porque resulta que durante el proceso de conmutación aquí se genera mucha temperatura. Y para enfriar eso yo necesito agua destilada con baja temperatura para disipar el calor. Una cosa bien interesante es que los nuevos dispositivos de conmutación son muy diferentes a lo que ustedes han visto. ¿Alguno de ustedes hizo laboratorio de electrónica de potencia con los SCR y las cucarachitas en el protobor y todo aquello para crear su circuito? ¿Alguna vez lo hicieron? Las conexiones eran eléctricas con cablecitos. Hoy por hoy los dispositivos de conmutación están utilizando optocopladores, es decir, utilizar luz en vez de utilizar electricidad. Porque resulta que para esos niveles tan altos de voltaje, pegar un cable y efectuar conmutación es demasiado peligroso, demasiado riesgoso. Niveles de voltaje muy altos requieren nivel de aislamiento muy alto. Entonces la mejor forma para efectuar conmutación es emplear luz. Entonces los nuevos dispositivos de conmutación, la gate, que es la puerta, donde usted ha aplicado una señal de baja corriente y de bajo voltaje, en vez de utilizar baja corriente y bajo voltaje utilizamos luz. Y como la luz viaja a través de fibra óptica, donde no hay conducción de electricidad, entonces el riesgo de falla es mínimo. ¿Ok? Bien. Bien, aquí tenemos algunos elementos. ¡Ay! Miren los transformadores, qué precioso. Miren los bushing. Vieron que los bushings son bastante diferentes y fundamentalmente es porque son de corriente, son la salida de corriente continua. ¿Me explico? Este es transformador de corriente alterna, pero esta es la salida que va hacia el lado de corriente continua. Y entonces la forma en que ellos se conectan es bien diferente. Ok, esta es una vista interna, en este caso tenemos instalados los transformadores dentro de la caseta. Fíjense aquí en los bushings para la entrada y la salida de la caseta. Fíjense el tamaño de los individuos aquí. ¡Ay, qué bonito! Y miren aquí todo lo que es la parte del convertidor. Ok, después ustedes le pueden dar una vista, esto en su casa con calma y pueden ver con detenimiento. Yo tengo que ser sincero con ustedes. Yo les estoy tratando de vender DC. Y les hablo muy bien de DC. DC no tiene pérdidas. DC no tiene potencia reactiva. Sin embargo, yo tengo que ser bien, bien sincero. Fíjense en esa diapositiva. Tenemos una línea de transmisión y se está dispachando una potencia. ¿La potencia de qué depende? En DC. Vean las ecuaciones que están ahí. P. ¿De qué depende P? Si yo tengo aquí V y la multiplico por I, entonces me quedaría cuadrado menos esta por esta y todo eso dividido entre R, ¿verdad? Conclusión. La potencia va a depender de los voltajes terminales, ¿cierto? Y va a depender de la resistencia involucrada en este sistema. ¿Me siguen o no me siguen? Ajá. ¿Cuántos grados de libertad tengo para controlar potencia? ¿Cómo? Ajá. Bueno, pero realmente yo puedo controlar B1 y B2. O sea, que realmente tengo dos grados de libertad, si lo quieren ver ahí, ¿cierto? En potencia activa. Es decir, en sistemas AC, para controlar la potencia activa. ¿Cuántos grados de libertad tengo? ¿Cuál es la ecuación para transmitir potencia a través de una línea AC? La más básica. ¿Quién se recuerda esa ecuación? P igual a... No es la Z, y lo dejo con la Z de Z. Es la X. La potencia transmitida en una línea de transmisión es B1, que es la del extremo de envío, por B2, que son magnitudes, por cierto, la magnitud del voltaje B1, la magnitud del voltaje 2, dividido entre la reactancia de la línea, si no hay pérdidas, multiplicado por el seno del ángulo. ¿Cuántas variables tienen ustedes para modificar PI? B1, B2, delta. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que realmente la potencia alterna, aunque yo estaba hablando muy mal de ella, diciendo potencia reactiva, tiene más formas de controlarse que la potencia en DC. Ciertamente, tengo que serles sinceros, la potencia en corriente continua tiene menos grado de libertad. Pero hay una gran pregunta. La potencia en AC, usted me dijo, B1, B2, dividido entre X por el seno de delta. Físicamente, ¿cuáles se pueden controlar? Vayan y piénsenlo. ¿Ya? Dígalo. Ok, delta normalmente no es controlable. Ah, no. No es un despacio. Ese es el gran problema. Aunque usted tiene tres grados de libertad con la potencia en AC, el problema es que hay una que no, no la puede mover. En cambio, en sistemas de corriente continua, controlar esta V y esta V, ¡oh! Eso es electrónica de potencia. En electrónica de potencia, usted controlando el switcheo del PWM, usted puede tener más o menos voltaje. Entonces, la diferencia fundamental es, potencia AC tiene más grado de libertad, lo admito, pero tiene menos controlabilidad desde el punto de vista de las variables. En cambio, si en corriente continua, usted controla, tiene menos grado de libertad, pero tiene más control sobre las variables. ¿Me siguen o no me siguen? Ok. Esto es típicamente, se recuerdan que esta era a la vista de la subestación. En la vista de la subestación, yo les percebo, aquí está la línea, aquí tengo los convertidores. Tienen que entender algo. Los convertidores tienen controles asociados. Ahorita voy a hablar de los controles asociados a los convertidores, ¿ok? Sin embargo, en la subestación, usted tiene otra serie de controles. Por ejemplo, tiene el control del cambiador de tomas, para poder garantizar que aquí esté el voltaje adecuado. Tiene los controles para los filtros, para poder mantener el control de voltaje de esta barra, y mantener la potencia reactiva. Yo, ahorita, me voy a mantener, es, en los controles para sistemas multiterminales. Sistemas multiterminales como esto, que es el sistema multiterminal que les presento aquí. Esta es la fase número uno del proyecto Supercrit. Esta es la interconexión de Inglaterra con Noruega, con Alemania, con Bélgica. En este sistema, yo no sé si ustedes se dan cuenta de estos numeritos que están aquí en color ridículamente rosado, rojo. Esos numeritos son flujos de potencia. Y esos flujitos de potencia están en gigavatios. Entonces, yo no sé si ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, Doggerbank, que debería ser más o menos de unos 5 gigavatios en la primera fase de Supercrit, debería estar despachando esa potencia, pero cierta potencia viene para acá, para Midlands, cierta para la parte sur de Inglaterra, cierta se va para acá. Lo que quiero que entiendan es que el problemita que les presenté ahorita con B1, B2, dividido entre R, cuando yo tengo sistemas multiterminales, se transforma un poquito más complicado, porque para que yo llegue a esta potencia de 4.3 gigavatios aquí, no hay problema. Ustedes dirían, bueno, pero es que yo controlando el voltaje aquí, yo puedo saber qué potencia estoy moviendo para acá. Sí, ajá, y se te olvida que tienes este otro cable aquí. Si tú aumentas o disminuye el voltaje aquí, el flujo de potencia aquí cambia. Yo no sé si lo ven, pero en sistemas multiterminales, el control del flujo de potencia es mucho más complicado que en los sistemas de potencia tradicionales. Ok, cuando yo tengo un sistema así como este, sistema multiterminal, yo tengo que definir dos capas de control. Dos capas de control. Un control que vamos a llamar el control local, que es el control este que está aquí en los terminales. Y vamos a tener otro control que va a ser el control maestro, que va a ser el control supervisorio sobre todos los terminales. ¿Se recuerdan ayer cuando estábamos hablando de frecuencia? ¿Se recuerda que yo les dije que había un control primario? ¿El control primario dónde estaba? Pegadito a la unidad de generación. Ese era un control local, ¿se recuerdan? Después les dije que había un control secundario de frecuencia, pero ese control estaba relativamente distribuido. Y después les dije que había un control terciario, que tenía funciones económicas, etc. Entonces, lo que quiero que vean es que comparativamente con los sistemas de control de frecuencia, el sistema HVDC tiene que hacer lo mismo. El sistema HVDC tiene que tener varias layers, varias capas para las diferentes funciones de control. ¿Se recuerdan que ayer también se los dije? El sistema local es el que actúa primero. El control primario, por eso se le llamaba primario y estaba trabajando en orden de los segundos, ¿se recuerdan? Y después estaba el control secundario, que estaba alrededor de unos 30 segundos. Y después estaba el control terciario, que estaba alrededor de unos 5 minutos. Entonces, recuerdan, cada una de estas escalas, cada una de estas layers, tiene asociado cierta cantidad de tiempo. ¿Qué diferencia hay? Los generadores sincrónicos, a mí me encantan muchísimo, respuesta natural en frecuencia. Los generadores sincrónicos aguantan un poquito de sobrecarga. Un transformador, un transformador uno no lo debería sobrecargar, pero usted usa un transformador, usted le aplica un poquito de sobrecarga y él aguanta. Y le pone un ventilador a los lados y el tipo aguanta. Los convertidores electrónicos de potencia, no. Un convertidor electrónico de potencia, usted le agarra y le quiere aplicar una sobrecarga y lo, ustedes conocen la palabra freír, lo destruyen, lo queman, lo, no sé, como le quieran decir, murió. Entonces, los convertidores electrónicos de potencia, los controladores, tienen que ser mucho más rápidos que los controladores que utilizamos para el generador sincrónico. Yo no sé si ustedes ayer se recuerdan que el control primario, que era el que estaba más cerca de la unidad de generación, era en cuestión de segundos, ¿se recuerdan? Bueno, aquí no puedo hacer esa gracia, porque resulta que si yo espero un segundo, ya pasaron 50 ciclos y ya quemé este convertidor. Los controles tienen diferentes escalas de tiempo. Ayer este tonto perdió tiempo explicándole lo de las escalas de tiempo, porque es verdad, cada dispositivo tiene un tiempo que dura para operar. El control más cercano del convertidor recibe el nombre de control de disparo, firing control. El firing control es el que manda la señal PWM, es el que le dice abre y cierra los dispositivos de conmutación. ¿Se recuerdan el PWM? ¿Se acuerdan el switchcito? Abre, cierra, abre, cierra, abre, abre, cierra, cierra. Bueno, no es eso, pero ustedes me siguen. Eso lo tiene que hacer en el orden de los microsegundos. Después tenemos el control interno. Ya les voy a hablar qué es el control interno, pero está en las escalas de milisegundos. Después tenemos los controles externos y los controles externos están en el orden de los segundos. Y finalmente, el control suplementario. El control suplementario es como el control terciario allá en control de frecuencia. En control de frecuencia era cada cinco minutos más o menos, no había problema, nadie se quejaba, eso puede aguantar cinco minutos. Pero en sistemas HVDC, el control maestro está en escalas de segundo. Y es que el convertidor de potencia actúa muy rápido. ¿Me siguen? Ok, chicos. El control maestro tiene funciones superiores. ¿Qué llamamos nosotros funciones superiores? Bueno, queremos disminuir de las pérdidas aquí, queremos hacer cambios de frecuencia de este lado de la red, queremos hacer funciones mayores. Entonces, esta es la que me voy a reservar ahora y voy a presentarles ahora. Cada estación terminal va a tener varios controles. El control interno, ¿se recuerdan el control interno? El control interno le daba la señal al PWM para conmutar. El control interno es este que está aquí. El control interno es el que le va a dar la señal al de disparo para cierre y abra los directores o los dispositivos de conmutación. Pero ese señor lo que va a estar haciendo es creando señales de corriente sobre los ejes de IQ. ¿Han oído hablar de los ejes de IQ? La famosa transformada de PARC. Bueno, si no asuman que ustedes han escuchado que la corriente puede ser dividida. ¿Han escuchado de IQ? Más o menos. Hagan lo siguiente. El fasor de corriente puede ser dividido en parte real y parte imaginaria. Si la transformación de PARC está bien efectuada, el eje de D debe corresponder con el eje real. Entonces, la parte real de la corriente, ustedes pueden decir que esa es la componente D. Y la parte imaginaria pueden decir que está a 90 grados y esa es la parte Q. ¿Ok? Más sencillo. ¿Sí? Entonces, estos que están aquí, lo que hace es crear las referencias de los controles de corrientes y de IQ y las manda para el señor este que está aquí. Pero entonces después tenemos cuatro controles. ¡Ah! Control de potencia reactiva. Control de potencia activa. Control de voltaje de C. Y control de voltaje AC. El convertidor de potencia es muy, muy poderoso. Fíjense que ahí aparecen cuatro controles. Dos variables controladas del lado AC. Dos variables controladas del lado DC. Tenemos voltaje AC, potencia. Voltaje DC y potencia reactiva. Yo no me voy a poner a explicar todo esto. La forma más sencilla de crear esos controladores son controladores PI. Son controladores PI limitados. Pero fundamentalmente los controles exteriores, que son el control de P, Q, V y UD. Esos cuatro controles lo que hacen es crear señales de referencia para las corrientes ID e IQ. No sé si se dan cuenta de esto. Señales de referencia ID e IQ. Esos controles la pasan al control de corriente y de ahí sale al convertidor. Ok. Eh, ta, 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 ta. ¿Se recuerdan el sistema de la fase 1 de Supergrid? ¿Se recuerdan? Que tenía varios convertidores. ¿Se recuerdan? Que yo les decía que era más complicado el flujo de potencia en DC. ¿Se recuerdan? Cuando ustedes están resolviendo un flujo de potencia AC normal, ¿cómo lo hacen? Ustedes inicialmente definen quién es la barra PQ, quién es la barra PB y quién es la barra SLAC. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, esa es la forma clásica de uno resolver el problema del flujo de potencia. La barra PB es donde se conoce la potencia y el voltaje. La barra PQ es donde se conoce la potencia activa y la potencia reactiva. La barra SLAC es donde se conoce el voltaje. ¿Me siguen o no me siguen? Realmente eso era un problema matemático. Yo necesito una barra SLAC porque yo necesito una variable conocida para poder resolver las otras N ecuaciones. Ese es el problema de la barra SLAC. En las barras PQ, yo conozco P y Q pero desconozco V. V es la incógnita. ¿Me siguen o no me siguen? Cuando yo estoy resolviendo los números, esa V se va calculando, esa V va flotando y esa V se calcula en función de crear el balance de potencia sobre la red. ¿Me siguen? Bien. ¿Qué pasa en corriente continua? En corriente continua, imagínense que esta barra uno conoce cuánto es la P que está entregando. Imagínense que la P que entra aquí es la misma P que sale aquí. Digámoslo así, la P que entra aquí es la misma P que sale aquí. Entonces, esta sería una barra P. Pero la B se desconoce. Entonces, yo necesito, para poder calcular esta V, del otro lado, saber cuánto debe ser la V. Porque yo utilizando, por ejemplo, esta resistencia, yo puedo, conociendo este V, conociendo esta resistencia y conociendo P, yo puedo calcular esa V. ¿Me siguen o no me siguen? Quiero que vayan entendiendo que en los sistemas multiterminales DC, el control de voltaje es lo más importante. El control de voltaje es el que va a definir todo. Fíjense en lo siguiente. Este es un sistema punto a punto. Si conozco P aquí, bueno, utilizando resistencia y utilizando este voltaje, yo puedo obtener el voltaje aquí. Este va a ser mi barra SLAC. En la barra SLAC que se conocen los sistemas AC. En la barra SLAC uno dice, uno ángulo de cero. Conoce la magnitud y el ángulo, ¿cierto? Aquí, yo puedo decir, el voltaje es uno. No puedo decir ángulo de cero porque es DC. Este control recibe el nombre de Voltage Margin Method. ¿Por qué se llama control de voltaje por margen, de margen de voltaje? Porque resulta que yo voy a decir, bueno, si el parque eólico me entrega un megavatio, el voltaje es uno. Si la potencia se lleva dos megavatios, el voltaje es uno. Si el voltaje me llega a la capacidad de este convertidor, ¡epa! No me puedes entregar más potencia. Entonces el voltaje tiene que disminuir. ¿Lo ven o no lo ven? Este método es el método de margen de voltaje. El mal tiene el voltaje constante dentro de los límites de la capacidad del convertidor. Sin embargo, este método sirve para punto a punto. Si estamos trabajando en multiterminal, este señor no me ayuda. Porque este señor me mantiene el voltaje constante independiente de la P. Esto se desarrolló algo así como unos 10 años atrás. Alguien lo publicó, nadie le paró. Y ahora es que estamos utilizando el Voltage Droop Method. ¿Qué es el Voltage Droop? El Voltage Droop, yo no sé si ustedes se dan cuenta, si el voltaje crece, perdón, si la potencia crece, el voltaje disminuye. Si la potencia pasa para el otro lado, aumento el voltaje. Tengo los mismos límites, potencia máxima y potencia mínima, pero el Droop me permite a mí entonces hacer algo bien interesante. En el sistema multiterminal, yo puedo tener varias SLAC. Yo no sé si ustedes alguna vez en sistemas de potencia les pusieron el problema resuelvo el flujo de potencia, pero en el flujo de potencia ustedes le dan una sola SLAC, una sola variable conocida. Ahora, yo puedo utilizar múltiples SLAC, pero las múltiples SLAC van a permitir que entonces, con estas pendientes, en un terminal yo puedo tener una pendiente así, en otra puedo tener una pendiente así, en otra puedo tener una pendiente así. ¿Qué significa la pendiente de esa curva? ¿Qué significa la pendiente esa que está ahí? ¿Qué creen ustedes que significa esa pendiente? Piénsenlo. ¿Qué es la pendiente de esa curva? ¿Cómo la definiría matemáticamente? Dígalo. La derivada. La derivada. ¿Y qué es la derivada? Más permite más capacidad, más influencia tiene en el control de la red. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se acción a más a una variación de la relación suya? Vamos a empezar... Vamos a empezar a pegar conceptos. Él dijo derivada. Derivada es simplemente un delta entre un delta. La derivada, la pendiente de esta curva es, si yo cambio aquí un delta P, ¿cuánto delta B cambia? ¿Me siguen o no me siguen? ¿Cierto o falso? Entonces, la pendiente de esta recta es, si yo cambio P, ¿cuánto cambia B? ¿Me siguen o no me siguen? Si usted tiene un sistema multiterminal y cada uno tiene diferente pendiente, si algo ocurre adentro, un aumento de P, cada uno de ellos va a tener un cambio diferente. Si hay un cambio de 5, este va a tener una disminución de voltaje de 2. Pero si aquel tiene una pendiente diferente y el cambio es de 5, entonces el cambio en voltaje va a ser diferente. ¿Lo ven o no lo ven? Lo que quiero que entiendan es que la pendiente de esa curva es el Drup, y el Drup define cómo el voltaje va a cambiar en función de cambios de potencia. Y entonces, yo ajustando esas pendientes, yo puedo decir cómo, ante un cambio en la red, el flujo se va a repartir. Y entonces el problema del multiterminal que les presenté de la fase 1 del proyecto Supergrid, se puede resolver. Pero el problema no va a ser resolver el flujo. El flujo es cuánto yo quiero que se mueva. El cable es de 5 gigavatios, ponme 4,5 ahí. Entonces el problema se transforma es, dime qué pendiente tengo que conectar allá, qué pendiente tengo que tener aquí y qué pendiente tengo que poner allá. No sé si ven que ya entonces el problema del flujo de potencia en sistemas multiterminales cambia. ¿Me siguen o no me siguen? Si ustedes quieren leer un poco más sobre esto, yo les recomiendo que por favor se lean algunos de mis artículos donde yo he escrito muchísimas tonterías sobre esto. Fundamentalmente una cosa que les quiero decir es, yo podría asignar, yo podría asignar en este sistema todas las barras como, todas estas barras como barras Slack con Drup. Y estas con P, porque los parques eólicos al final me producen y lo que me entregan es P, me siguen o no me siguen. Ahora, ¿qué implicaciones tenga que este tenga un Drup diferente a este, diferente a este, diferente a este, diferente a aquella, diferente a aquella? Pregunta, ya les dije que la barra Slack en el flujo de potencia sirve para resolver un problema matemático, voltaje tiene que ser constante en un nodo para poder resolver las ecuaciones, ¿se recuerdan? Pero la barra Slack, ¿cuál es la incógnita en la barra Slack? ¿Cuáles son las incógnitas en la barra Slack? ¿A la potencia qué? ¿Cómo se conoce la tensión? P y Q Excelente Si usted no conoce la P y la Q y resuelve el flujo de potencia, tiene una P y una Q ahí Esa P y esa Q tienen algo importante Eso Las pérdidas del sistema Cuando usted asigna la barra Slack, usted está diciendo, señor, usted es el que va a pagar todas las pérdidas Ahí, si usted asigna barra Slack en diferentes sitios, ellos van a ser responsables de las pérdidas Si usted asigna barra Slack aquí, eso quiere decir que Inglaterra va a ser el responsable de las pérdidas Si usted la asigna aquí, Noruega va a ser el responsable de las pérdidas Si usted la asigna aquí, va a ser Alemania Yo no sé si usted se da cuenta que eso no es un problema de nada más banderitas Un problema también económico Entonces, no es por asustarlo, no es para asustarlo, sino para que reflexionen Vean las implicaciones del uso de multiterminales en sistemas DC Eso, el Drup que nos puede ayudar a resolver el problema de mover los flujos de potencia También nos genera otro problema Y es que las pérdidas, entonces, ¿quién las va a pagar y cómo las va a pagar y quién las va a ceder Y por qué las tengo que pagar yo y no las pagas tú? Así cosas por el estilo Bueno chicos, ya tengo las 7.05 Anoche me limité con ustedes Y lo que me falta es algo de la parte dinámica Ojo Todo lo que les presenté Del Drup Lo hice en cámara lenta Stady state La parte del multiterminal se transforma en más bonito Es cuando estamos trabajando en dinámica Esto que está aquí Son plots Es un resultado de uno de mis papers Y aquí lo que estamos presentando es Ok, voltaje en Rayman estacionario Ocurre una perturbación La perturbación puede ser ¿Qué pasa si una de estas estaciones convertidoras sale de servicio? Y eso es algo que puede pasar en el mar del norte Que una de las estaciones de una de las convertidoras salga de servicio Entonces, estos plots que están aquí Son como los voltajes van a cambiar Epa Este es el state Esta fue la figura La foto que les presenté Pero durante el transitorio Fíjense que aquí tengo un Drup 1 Un Drup 2 Y un Voltage Margin El Drup Recuerden que tiene asociado un PI El Drup cuando ocurre una perturbación Va a hacer que el voltaje cambie En función de como está cambiando la P Y entonces Se va a presentar un problema bien interesante Voltaje Uno punto y algo por unidad Contingencia Fíjense hasta donde llega el voltaje Ese voltaje llega hasta allá arriba Porque tenía un Drup B Este voltaje llega hasta aquí Porque tiene un Drup A Yo no sé si ustedes se dan cuenta Que el Drup Que ahorita expliqué Significa en régimen estacionario Quien va a responder a las pérdidas En dinámica Me genera problemas de sobrevoltajes La selección del Drup Es uno de los problemas más complejos que hay El Drup hoy por hoy Yo lo que estoy viendo aquí Es solamente los sobrevoltajes Pero recuérdense de algo Para yo lograr ese sobrevoltaje El lado DC Eso debe venir del lado AC Y el lado AC también se afecta Una cosa que nosotros tenemos que internalizar Es que hasta hace unos años atrás Uno veía los sistemas DC como aliens Como cosas extraterrestres No, eso es DC, déjalo allá No, eso es DC Él solo trabaja por allá No te metas con el DC Hoy por hoy, mis estimados Les he presentado el Drup El Drup tiene implicaciones De cómo se va a repartir la potencia En régimen estacionario El Drup tiene implicaciones De cómo los voltajes se van a mover En régimen dinámico Pero más allá de eso Todo lo que ocurra en DC Va a ir para el lado de AC Hoy por hoy El mayor problema que vamos a tener nosotros A futuro Es que cuando estamos trabajando Con sistemas AC, DC Tenemos que efectuar la planificación La operación El análisis de seguridad Considerando los dos sistemas Al mismo tiempo Y eso es algo donde todavía Estamos desarrollando Si ustedes en algún momento Van a hacer una tesis de maestría O están pensando en tesis de doctorado Piensen en la posibilidad De evaluar los impactos O mejor dicho De evaluar los impactos No, porque ya yo hice Bastantes papers de eso Cómo minimizar el impacto De las interacciones Entre los sistemas AC y DC Les digo algo muy sencillo En años pasados Uno iba a hacer la expansión De un sistema de transmisión Y como la solución era AC Era sencillo Utilizábamos todas las herramientas Que teníamos Flujo de carga Cortocircuito Dinámica, etcétera Pero hoy por hoy Tenemos la opción Del HVDC Entonces ya ahora La planificación De expansión Y mejora De los sistemas Eléctricos De potencia Tienen que ser Expansión Y mejoras Integradas Donde se considere El sistema DC Para las expansiones Y las mejoras De red Entonces yo No quiero responder Hoy todas las preguntas Más bien Quiero que se vayan De aquí Con muchísimas preguntas En su cabeza Viendo la posibilidad Epa, mira A futuro Lo que viene Es nuevas cosas Y el DC Va a ser dominante O va a ser Una parte importante Dentro de los sistemas Y tenemos que cambiar La forma de pensar Ok Bueno chicos Les dije que eran las 7 Son las 7 y 10 Yo voy a finalizar Esto aquí Porque yo también Estoy cansado Yo también me requiero Un poquito de descanso Y también me merezco Disfrutar un poquito De Sevilla Pero este Si tienen alguna pregunta Alguna duda Alguna inquietud Estoy completamente Abierto a responderla Si quieren ahorita O si quieren después Por correo electrónico Nuevamente Aquí está mi página web Siéntanse abiertos A escribir Para los que son Aficionados a Facebook Yo tengo una página De Facebook Esa es mi Mi cara comercial Este Ahí fundamentalmente Es para yo Colocar eventos Papers Que estoy haciendo Que no estoy haciendo Etcétera No es para colocar Ridiculeces Ni cosas de esas Por el estilo Segundo Tengo dos grupos De Facebook Uno en inglés Y uno en español Para Dick Sealand Si son usuarios De Dick Sealand Power Factory Hay dos grupos Uno yo soy el administrador El otro soy el coadministrador ¿Qué otras cosas por ahí? Busquen el Twitter Busquen el Ikenini Por ahí también pueden comunicarse ¿Preguntas? Solo una Dígalo En sistemas Multiterminales De hecho que hay Varias barras En la Pueden haberlas En ese caso Cuando la potencia Tanto activa Como reactiva De esos terminales Son la Bueno del lado De ese nada más Hay P Vale Ajá Eso son las pérdidas Del sistema Entonces La pérdida Del sistema Total Es la suma De cada una De las potencias De los criminales En la Sí Y entonces Eso genera un problema Porque ¿Cómo la Vas a ¿Cómo la vas a Compensar? Porque Imagínense lo siguiente Yo no sé Si ustedes Se han puesto A pensar En eso En los sistemas AC Cuando uno Asigna En una red AC La barra Slack Uno dice Bueno Es el generador Más grande En ese se asume Que el voltaje Es constante Corremos el flujo De potencia Obtenemos unos flujos Decimos que la potencia De esa barra Es tanto Ahí están todas las pérdidas Pero yo le hago Una pregunta ¿Quién son ¿Quiénes son Los responsables De las pérdidas? ¿Cómo? Sobre Los formadores Ajá Sí bueno Pero usted está pensando Allá arriba En la red Yo digo Desde el punto de vista De que Usted está usando Mi red Y aquel también Está usando mi red ¿Quién tiene que pagarme Por crearme Las pérdidas En mi sistema De transmisión? Yo no sé Si ustedes lo saben Pero hay un problema Clásico En sistemas eléctricos De potencia Que es la asignación De pérdidas Si yo soy un consumidor Y yo consumo Un megavatio Yo debería pagar Menos pérdidas Que este señor Que está consumiendo 100 megavatios Él está usando Más la línea Él está generando Más pérdidas En la línea Que yo Entonces no sé Si se da cuenta Que cuando uno Calcula el flujo De potencia Y obtiene Que las pérdidas Son 150 megavatios Entonces esos 150 megavatios Es la suma Es la suma De todas las pérdidas De la red Si Pero y como Las redistribuimos Para penalizar A la gente Y cobrarle A la gente Entonces es un problema Clásico En sistemas eléctricos De potencia Hay muchísimas Tesis escritas De como Compensar Las pérdidas De red Como redistribuir Las pérdidas De red Eso es un problema Clásico En DC Es lo mismo En DC Cuando usted tiene Varias barras Slack Más bien El problema Es peor Porque usted tenía Una sola barra Slack Y ahí Obtenía usted Todas las pérdidas Pero cuando usted Suma Las pérdidas De todas Esas Barras Slack Les va a dar Diferente A que si usted Asigna esas barras Slack En otro sitio No sé si me sigue En el problema Del flujo de potencia Usted tiene unas Zorras Slack Y usted las asigna aquí Y ya listo En los sistemas Multiterminales Usted puede tener Múltiples Slack Y las puede asignar En diferentes formas Y dependiendo De como las asignen Las pérdidas Pueden ser diferentes Y entonces El problema De asignación De pérdidas Por consumidor Se transformó En un problema Más complicado No es para asustarlo Si pero hay bastante Que investigar ahí Hay bastante que escribir Si quiere investigar En esa área Avísenme Y podemos hablar Ok ¿Más preguntas? Hagan la pregunta Siempre Nos podemos ir Sí, pueden irse No quiero terminar Sin decirles Que ha sido para mí Un placer Estar aquí con ustedes Realmente es un placer Estar aquí en España Y poder hablar en español Y sobre todo Poder hablar con gente Que medio lo entiende A uno Y para mí Simplemente esto Es un ejercicio De que se lleven Algo para meditar Y pensar Y ver que pueden hacer A futuro La idea mía No es dar Todas las respuestas Aquí Como les dije Esto es de cuatro días Cuatro días De ocho a cinco Y aquí lo que he hecho Son apenas cuatro horas Por día En dos días Entonces la idea Es que se lleven Una buena proporción De preguntas A su casa Empiecen a investigar Etcétera Las respuestas No salen de un día Para el otro Las respuestas Se generan A partir de preguntas El primer paso Para uno Poder investigar Es tener la pregunta La respuesta Si usted tiene la respuesta No, no hace falta O sea, evite Tiene que tener una pregunta Siéntese Busque Y eso es lo que Le va a ir llenando Y lo interesante Es que si tiene una pregunta Y consigue la respuesta Entonces la pregunta No vale la pena Porque si la pregunta Es buena Lo que va a conseguir Después Es otra pregunta Y va a seguir Y va a seguir Y va a seguir Y se va a enganchar Y va a terminar Diez años Investigando en algo Que va a ser productivo ¿Ok? Bueno chicos Me despido Fue un placer Suerte